Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Como muchos de ustedes pueden saber si me han estado siguiendo por unos cuantos meses, yo le he hecho varios videos al tema del mercado de bienes raíces en los Estados Unidos y he hablado varias veces acerca de cómo el mismo puede estar al borde de caer. Pues bueno, en el día de hoy le voy a estar haciendo una actualización a este tema, ya que muchas cosas han pasado desde mi último video de bienes raíces y hemos comenzado a ver cómo el mercado de bienes raíces se está tambaleando. Mi objetivo con este video va a ser hablarles acerca de qué ha pasado con el mercado de bienes raíces en estos meses, qué es lo que va a pasar al menos en estos próximos meses y cuándo yo creo que todo regrese a la normalidad. Como siempre espero que este video les guste y les sirva de ayuda. Y por cierto, ya que vamos a estar hablando acerca de intereses en el transcurso de este video, si quiere llegar a ganarse hasta 275 dólares y generar 3% de intereses en sus ahorros, en la descripción les voy a dejar el enlace a SoFi. Yo me abrí la cuenta con ellos hace poco y últimamente me ha encantado su servicio. Pero bueno, habiendo dicho eso, comencemos hablando acerca de qué es lo que ha pasado con el mercado de bienes raíces como tal y cómo se está comportando el mismo. Y bueno, tras todas las subidas que hemos terminado viendo desde mediados de 2020 prácticamente, ya estamos viendo aquí cómo el precio de las casas se está estabilizando. Y a ver, algo que les tengo que decir es que este gráfico está tomando en cuenta el precio de las casas en general. En los Estados Unidos hay ciertos mercados o más bien ciertas ciudades que se han visto afectadas y han visto caídas en el precio de sus casas. Casas, por ejemplo, en Austin, Texas han caído 10.3% desde junio. Phoenix, Arizona 9.9% desde junio. Palm Bay, Florida 8.9% y otras ciudades como Ogden, Utah, Denver, Colorado y Las Vegas, Nevada han visto alrededor de 8% de caída también. O sea, que a pesar de que nacionalmente el mercado de bienes raíces no ha comenzado a caer, ya estamos viendo debilidad bastante grande en ciertos mercados, lo que puede terminar significando que el resto de la nación se va a ver afectada eventualmente. Ahora, eso nos llevaría a hablar acerca del por qué, por qué razón están ocurriendo estas caídas en ciertos mercados y por qué yo creo que vamos a continuar viendo caídas más adelante. Y bueno, aunque hay varias diferentes razones, como el hecho de que las personas no tienen tanto dinero, la inflación y demás, sin duda alguna lo que más ha estado afectando al mercado de bienes raíces en estos últimos meses y creo que lo va a seguir afectando, termina siendo los intereses. Aquí podemos ver un gráfico que nos muestra cómo se han comportado los intereses en las hipotecas de 30 años desde 2013 hasta acá, pero obviamente lo que nos interesa es de 2020 acá. Tomando en cuenta que en el 2021 los intereses sobre las hipotecas de 30 años estaban alrededor de 3%, esto significaba que era bastante fácil para las personas ir y comprarse una casa, ya que los intereses que iban a estar pagando sobre esta casa eran bastante bajos. Ahora, como podemos ver en el gráfico, estos intereses han subido a una velocidad increíble, lo que causa que las personas no tengan el mismo poder adquisitivo y les salga mucho más caro poder comprarse una casa. En el mercado de bienes raíces, cada vez que vemos una subida de 1% en los intereses, esto termina significando que el comprador tiene 10% menos de poder adquisitivo. Aquí podemos ver la prueba de esto, ya que cuando tomamos en cuenta un pago mensual de 1.500 y tomamos una tasa de 3% y una tasa de 4%, podemos ver cómo obviamente con ese 4% de intereses uno puede comprarse mucho menos casa. Y a ver, tomando en cuenta que estos intereses han subido 4% más o menos desde los mínimos de 2021, esto significa que las personas tienen alrededor de 40% menos de poder adquisitivo comparado con 2021. Ahora, es cierto que en 2021 los intereses estaban absurdamente bajos, y a ver, por eso es que terminamos viendo las subidas tan grandes en el precio de las casas y las compras de casas y demás, o sea que comparemos los intereses que estamos viendo hoy en día con puntos anteriores. Y bueno, si tomamos en cuenta el periodo de 2013 a 2020 más o menos, podemos ver que normalmente los intereses se mantuvieron entre 4% y 5%, lo que significaría que hoy en día, comparado con esas fechas 2013 a 2019, los compradores tienen alrededor de 20 o 30% menos de poder adquisitivo. Esto en conjunto con la inflación, el hecho de que las personas ya casi no tienen dinero ahorrado y que estamos al borde de una recesión, termina afectando de una gran manera al mercado de bienes raíces. O sea, que ya habiendo hablado acerca de qué es lo que ha pasado y por qué razón estamos viendo estas caídas y por qué yo creo que vamos a ver más caídas en el mercado de bienes raíces en estos próximos meses, hablemos acerca de cuándo puede acabar esto, cuán malo se puede poner y todas estas estimaciones. Y bueno, tomando en cuenta la gran recesión del 2008, aquí podemos ver cómo en el pico de la misma el precio medio de una casa era unos 257 mil dólares. Cuando vamos al fondo de esta crisis, podemos ver que el precio medio bajó alrededor de 208 mil dólares. Esto termina significando una caída de alrededor del 20% en el precio de las casas en un periodo de unos dos años más o menos, lo que una vez más, ten en cuenta que esta es una cifra nacional, varios mercados o varias ciudades más bien se terminaron viendo mucho pero mucho más afectadas. Ahora, ¿significa esto que vamos a terminar viendo caídas de 20% en el precio de las casas nacionalmente y tal vez más en ciertos mercados? Honestamente, yo no creo que este sea el caso. Como les he comentado varias veces aquí en el canal, yo creo que la situación de la economía hoy y la salud financiera hoy no tiene nada que ver con cómo estábamos en el 2008. En el 2008 había muchas menos regulaciones, había muchísima especulación, existían todos estos adjustable rate mortgages y demás que fueron los causantes de la gran recesión. O sea que aunque sí, hoy la economía está mala y hoy tenemos inflación y sí hubo mucha euforia con las casas y demás, no creo que vamos a terminar viendo una explosión de la burbuja a la magnitud que vimos en el 2008. Otra cosa muy importante que le quiero decir es que, a diferencia de la bolsa que reacciona bastante rápido a la economía y reacciona bastante rápido a las noticias, el mercado de bienes raíces tiende a ser mucho más lento. Como lo comenté anteriormente, inclusive en el 2008 las caídas duraron alrededor de dos años, o sea que usted no va a terminar viendo una súper caída en el mercado de bienes raíces muy rápida hoy en día. Lo que vamos a terminar viendo, al menos en mi opinión, es un deterioro lento del mercado de bienes raíces, menos casas siendo vendidas, el precio de las mismas que comienza a bajar poco a poco, y tal vez de aquí a un año y pico ya tenemos una estabilidad en el mercado de bienes raíces. ¿Por qué digo un año y pico? Bueno, la verdad es que no me estoy inventando el número. De aquí a uno o dos años yo creo que es muy probable que la Reserva Federal ya deje de subir intereses, e inclusive que tal vez los comience a bajar. Tomando en cuenta que los intereses en gran parte han terminado causando estas caídas en el mercado de bienes raíces, una vez que dejemos de ver estos intereses subir y subir y subir, y que comencemos a ver ciertas caídas en los intereses, el mercado debería de llegar a su fondo. Al menos por ahora no estamos ni cerca de que la Reserva Federal deje de subir intereses, o sea que por eso es que yo creo que vamos a continuar viendo dolor en el mercado de bienes raíces, probablemente en todo 2023. A ver, tenga en cuenta que esto ya lo hemos visto antes y no hace mucho. Aquí podemos ver como más o menos en 2016 la Reserva Federal comenzó a subir intereses y dejaron de subirlos prácticamente en 2019. Cuando chequeamos el mismo periodo en el precio de las casas, podemos ver como en 2016 y 2017 el mercado subió un poquitico, pero de 2017 a 2020 prácticamente, el mercado de bienes raíces no se movió prácticamente nada. Ten en cuenta que con esto no le quiero decir que lo peor que vamos a ver en 2023 es un mercado de bienes raíces plano, tal y como vimos en aquellos años. No, obviamente la situación económica hoy en día es muy distinta también a la de 2016, 2017, 2018 y 2019. Lo que le quiero mostrar con esto es que la Fed tiene un poder muy grande, por así decirlo, sobre el mercado de bienes raíces a través de los intereses y hasta que la Fed no se dé la vuelta, lo más probable es que no vamos a dejar de ver este dolor en el mercado de bienes raíces y mientras más suban los intereses y mientras más tiempo se pasen estos intereses altos, más dolor vamos a ver. O sea que tras haberle dicho todo esto, podamos ver como ya las grietas en el mercado de bienes raíces comienzan a crecer y verse mucho más y podamos ver como el mercado se está tambaleando cada día más, lo que nos lleva más y más cerca de ese punto donde el mismo termine cayendo. Esto lo que significa es que si usted está interesado o interesada en comprarse una casa hoy en día, tal vez no sea el mejor momento. Además de que va a estar pagando precios altísimos por su casa porque en la mayor cantidad de mercados aún no hemos visto grandes caídas, va a estar pagando unos intereses altísimos, lo que va a terminar causando que su pago mensual sea absurdamente alto. O sea que si usted puede esperar unos cuantos meses al menos hasta que estos intereses bajen para comprarse su casa, yo creo que estaría haciendo lo mejor y no estuviese tomando un riesgo tan alto. Tenemos que recordar que estamos a las puertas de una recesión y la recesión siempre están acompañadas por grandes cantidades de desempleo y si usted tiene un pago de hipoteca absurdamente alto y ni que Dios lo quiera pierde su trabajo, va a tener varios problemas. Ahora, si usted encuentra una casa que le encanta y está dispuesto o dispuesta a vivir en ella por los próximos 10, 15, 20 años y está seguro o segura que la puede pagar por los próximos 10, 15 o 20 años, está bien, al final es su casa y puede hacer lo que quiera con su dinero, pero yo diría que hoy en día lo más prudente es ser paciente y esperar a ver cómo se termina moviendo este mercado de bienes raíces y sobre todo esperar a ver cómo esos intereses bajan próximamente, ojalá. Pero bueno, ahí lo tienen, ese es mi video actualización acerca del mercado de bienes raíces que honestamente cada día se pone peor y peor. Ahora me encantaría saber su opinión acerca de este tema, qué piensa que vaya a pasar con el mercado de bienes raíces en los Estados Unidos, vamos a ver muchas más caídas, tal vez no, déjeme saber por qué, déjame en los comentarios junto con cualquier otra pregunta o sugerencia que tenga para mí. También como siempre, en la descripción de este video les voy a estar dejando varios enlaces, además del enlace a SoFi que les comenté al principio del video, también está el enlace a mi grupo de Patreon, diferentes aplicaciones para invertir en caso de que algo le llame la atención, pero sin mucho más decir, como siempre, si les gustó este video y les sirvió de ayuda y aún no están suscritos a mi canal, considera hacerlo ya que aquí subo muchísimos videos para ayudarlos ustedes con sus inversiones y finanzas, donde yo trato todo lo posible de llevarlos a nuestro objetivo acá, que es tener más dinero mañana que el que tenemos hoy, sin sudar una gota para él. Adiós. 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 Adiós.